S.A.S.B. 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 Y lo dejaban de laio He visto verme entre paredes Y que nadie me depara el abogado He visto lo más oscuro Mi madre dos años entre cristales He visto como el que te tira de chulo Lo cual la cara no te vale Ahora me vienen dos tontos Y quieren mi nombre a mi mancharme Y no saben dónde cogerme Y no saben dónde darme He visto la muerte de gente del barrio Que nadie se acuerda de ello He visto a gente ayudando en dinero Y no tiene cadena en el cuello Y no lo juega pa' ser bello Mami eso es la hipocresía Traban dando un pato a un pole Como ni siquiera darle comida Y mientras alguno te ponen en un yate Y en la calle nunca se crían Saludos a los de la ruta, yo que holaste Saltan tres control al día He visto con ninguno copito He visto el que me tira hasta allá lo evito He visto con ninguno copito He visto el que me tira hasta allá lo evito Ahora quieren manchar mi nombre Se ve su cara ya verdadera Me quieren meter dentro Pero tranquilo que estoy fuera Abogado pa' cuando quiera Pa' mi y para todos los míos Tranquilo Por música no me voy detenido Y nunca he sacado yo en un carro Aparcados allá abajo Y nunca he sacado yo en un fajo Porque la música solo es trabajo Los míos vienen desde abajo Y no como tú y cara abajo Me quieren quitar el trabajo Yo por los míos te juro me fajo Y nunca doy explicaciones A los medios de comunicaciones Estamos en los callejones He pintado en medio de regar en ricones En medio de regar en corazones Se sufre y pasa con eso Y si tú en la calle lo pones Ayuda a tu madre con un par de pesos Ayuda pa' tomen los presos Ese pa' tomen lo que es eso Y si ves un progreso Tú amigo no dejes eso Y tú no sabes lo que he hecho Bajado yo tengo intenso La vida me da muchos golpes Pero la calle se vive al acecho Se vive bien Por más allá que le moleste Oye, MDLR va pa' arriba MDLR va pa' arriba MDLR va pa' arriba MDL 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 MDLR Dice Representando a la clase M M M L L M M M L L M M M L L M M M A Aaaaah Aaaaah Pa' que lo escuche Y comprenda Que solo hay miedo al de arriba FHB